Hola, vigésimo primer día de cuarentena en Argentina, Jueves Santo, fecha tan importante para la cristiandad. Y sí es un Jueves Santo que nos encuentra con un enorme desafío. Pero hace unos años, también un Jueves Santo, estaba en este mismo cuarto leyendo cuando oigo la noticia de un bombardeo en una zona civil de Siria que mata a decenas de personas. Ustedes dirán, noticia recurrente, pero no por eso, menos dolorosa. Y fue eso lo que me llevó a escribir este poema que se llama justamente Jueves Santo. Otro sorbo de té, música en los oídos y páginas del libro que disfruto. Afuera cae el sol sobre las cúpulas y con lenta y sutil coreografía la ciudad se recuesta contra un cielo que inventa un abanico de violetas. El letargo amortigua las carencias, diluye en el olvido todo dolor y pérdida. Pero en otro lugar, en otras vidas, otra vez han soltado la jauría, otra vez inhalaron el veneno, otra vez el infierno en un destello, otra vez anda suelto el asesino, y mientras tanto alguien tiende la mesa para otra última cena, en un extraño tiempo paralelo, donde muere la paz crucificada, otra vez por la turba enseguecida. Hasta mañana.